Bueno, la artesanía de chaval, como ese, pues desde joven, a los 17 años me ponía a hacer en tiempo libre, porque era artesanía, más como un hobby, pues, porque la verdad siempre fui estudiando, en mi carrera después de ingeniería agrónomo, siempre trabajaba, entonces los tiempos libres, así como tiempo libre, domingo, fin de semana, o día de vacaciones, me ponía a hacer cosas así de artesanía. ¿Quién te ha enseñado cómo? Nadie, esto fue empírico, empírico y así viendo cosas de otro lado también. Este barco es de madera, quebró real, es de 36 pulgadas de largo por 1 metro 20 de alto. Y todo el barco ha diseñado más de 50 barcos, en diferentes tamaños. ¿De qué materiales haces? Cedro real, caoba y guanacaste blanco, dependiendo de cómo lo queda el cliente. ¿En dónde los distribuyes? Los barcos y todo lo que, la cosa que batasanía, casi solo los amigos, los vienen a traer, la amistad, algunos clientes que tengo aquí, como tengo mi agencia de reparación de celulares, y también tengo los que barbería, entonces, cuando vienen los clientes, ellos los miran, y entonces ellos se lo llevan. ¿Qué tanto es los premios? Los precios de los barcos grandes, que miren, 36 pulgadas, por unos metros de 20, y estos salen entre 1500. Ah, hice también esa casita de las tarjetas film, de los chips, hice una casita también. ¿Cuánto tiempo te llevo de laborar? Ah, como un medio y medio. ¿Cuántas piezas, más o menos? Lleva 680, y le falta todavía que terminarla, porque le falta un garaje, las andenitas, todo eso. ¿Y esa la vas a vender? No, esa es para mí, eso es personal, sí. Invitarla a mí para que busque cómo comprar lo que arte salía en el Caragüesto, porque muchas veces, del exterior, pero no compramos lo que producimos. Así es, bueno, claro, si ofertar mi producto, pues está bien. Es excelente, pues, pero además de que no es limitación de nada, es original mío. Aquí no va a haber cosas de Masaya, no va a haber cosas de Katarina, ni nada. Esto es el mío, no sé. Ideas mías. Yo soy de Vigalpa. Así es. Yo soy de Vigalpa. Yo soy de Vigalpa. Yo soy de Vigalpa. Yo soy de Vigalpa. Yo soy de Vigalpa.